Él dice, yo soy Jehová, este es mi nombre y a otro no de mi gloria ni mi alabanza a las esculturas, amén. A Dios le pertenece la gloria, la honra por los siglos y los siglos, la alabanza, la sabiduría, a él le pertenece. El poder, el poder, el poder que hay aquí es de Dios, no es del pastor Córdoba o de algún hermano o hermana, no, el poder es de Dios. Y él lo da al que guarda su palabra, es la vida. Así es así. Él da ese poder al que guarda su palabra, a los que le obedecen. ¿Quién me ven? Vamos a la palabra de Dios, San Juan capítulo 4, versículo 22 adelante. Ahora su santa Biblia, aquí hablamos lo que la Biblia nos dice, ya. No hacemos otra cosa, sino lo que dice la palabra de Dios. Y a su nombre, Aleluya. Que a alguno no le guste, es cosa de cada uno. Pero no va a decir un día que no hubo profeta en su tierra. ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a poner de pie. Vamos a la palabra de Dios, que es lo mejor del culto. Amén. Porque esta palabra es el alimento para el alma. Como cuando usted va a un restaurante, se sienta y pide algo. Es alimento para la carne. Aquí es como un restaurante. Aleluya. Y el alimento para el alma es la palabra de Dios. Porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Y esto que sale en la boca de Dios es el mejor alimento. Porque este alimento te lleva a la vida eterna. El alimento para la carne, te moriste y ahí terminó todo. Ahí terminó todo. Solamente para mantenerte vivo en la carne. Pero una vez que te mueres, ni puedes comer, ni te salvó el alimento. Pero este alimento sí te salva. Cuando usted, antes de morir, aprovecha y alimenta su alma a través de sus oídos. El Señor Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo. ¿Quién vive? Vamos a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 22, adelante. Dice así. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mal ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Está escuchando, sí? Versículo 24, Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Quién es Dios el Todopoderoso? ¿Quién es Dios? Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo es el que hace gritar al diálogo. Porque es el Dios Todopoderoso. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén, hasta ahí levantemos la mano, oramos, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Derrama tu bendición para todos, Señor. Santifica, Señor, la campaña hoy día. Santifica los ayunos. Santifica, Señor, la reunión. Santifica a todos, Señor, el hogar, la familia de los que te buscan a través de la iglesia. Pentecostal, la cosecha. Gloria a Dios, Señor, por todos los oyentes que nos están escuchando. Tócalo, Señor, para que se conviertan y se bauticen. Y tú los salves, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios. Salga, espíritu marino, salga demonios. Salga. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento, gloria al Señor. Aleluya. Cantamos una alabanza antes de hablar. Amén. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, dile la verdad. Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Él bajó del cielo. El bajó del cielo. A morir por ti. A salvar tu alma. Y hacerte feliz. A salvar tu alma. Y hacerte feliz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien te pregunta, ¿quién es la verdad? Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al par si no es por mí. No hay otra verdad sino Jesucristo. Aleluya. Para que todo aquel que en el cría no se pierda, más tenga la vida eterna. ¿Cuántos queremos vida eterna? Levanten sus manos. Vida eterna. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Después de la muerte viene el juicio. En ese instante que muere viene el juicio. Así Jesucristo fue ofrecido una sola vez para evitar los pecados de muchos. Y ya aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado. Gloria, Señor. ¿Y cómo le va a esperar sin relación con el pecado? Si la Biblia dice que por cuantos todos pecaron, todos están instituidos de la gloria. Dios, aleluya, cuando acepta al que murió por nuestros pecados que se llama Jesucristo. Él nos limpia con la sangre que Él llamó en la cruz de Calvario hace dos mil años. ¿Quién vive? Y nos limpia de pecado para tener oportunidad de herencia eterna, vida eterna. Amén. Gloria, Señor. Aleluya. Aquí nos hemos leído, está hablando la Palabra de Dios en el Evangelio, capítulo 4, aleluya, sobre algo que aconteció hace dos mil años cuando Jesús estaba en la tierra. Aleluya. Dice la Palabra de Dios que cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Quién vive? Y hay un paréntesis en el versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Quién vive? Y ya. Había una novedad, que Jesús bautizaba y hacía milagros más que Juan. Claro, sí, Jesús era Dios, pero fue, era un profeta. ¿Quién vive? Pero la Biblia dice que Jesús no bautizaba. Ya para que usted aprenda. Si alguien te dice que Jesús bautizaba, la Biblia dice que Él no bautizaba. ¿Quiénes bautizaban? Sus discípulos. ¿Quiénes bautizamos ahora? Sus discípulos. ¿Por qué Él manda ser discípulos? Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios. Y cuando Dios promete, Él lo cumple. ¿Quién vive? A su nombre. Aquí dice, aunque Jesús no bautizaba, Jesús no bautizaba. ¿Ya? Porque si usted lee el versículo va a pensar que Jesús sí bautizaba, ¿no? Pensaba la gente que Jesús bautizaba. Que hacía milagros, sí. Porque Jesús es Dios. ¿Quién vive? Estaba con Dios. ¿Ya? Pero que bautizaba. Él no bautizaba. La Biblia dice, aunque Él no bautizaba. ¿Quién vive? Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. ¿Quién vive? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. De Jacob. Dios su hijo José. Dijo. Dios su hijo José. Adiós al Señor. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Era como la hora secta. Ahora, Señor. Eso explica la Biblia. O la hora secta. ¿Cuál es la hora secta? ¿Alguien sabe, no? Era la hora secta del día. ¿Quién vive? Y estaba cansado porque estaba caminando con sus discípulos y la Biblia dice que sus discípulos lo dejaron ahí descansando y se fueron a la ciudad a comprar alimentos. ¿Ya? Ahora, Señor. Se fueron a comprar alimentos. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y luego dice la palabra de Dios. La mujer samaritana le dijo, en el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Está escuchando? Vino una mujer mientras él estaba sentado junto al pozo de Jacob. Y vino una mujer a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, no había amistad entre judíos y samaritanos. Gloria, Señor, que me vean. Aleluya. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te haría agua viva. ¿Quién vive? Agua para vida eterna. Si supieras quién es el que te pide agua de beber. ¿Quién vive? Aleluya. A ver si yo subo un taxi y comienzo con mi barcelona. Si supieras quién ha subido a tu taxi, tú le pedirías agua de vida y te la haría. ¿Quién vive? Y esa agua de vida, ¿quién es esa agua de vida? Jesucristo, para hablarle de Jesucristo. Así se comienza una predica. O cualquier versículo que usted llegara y usted comienza una predica. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Eso hizo Jesús. ¿Y por qué yo lo digo así? Pues yo soy discípulo de Jesús. Y Jesús está conmigo. Y Jesús está hablando a ese chofer que me está haciendo un taxi a través de mi boca. ¿Quién vive? Usted también hable con su boca de Jesús. Y Jesús va a estar hablando por usted. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. La gente no conoce el don de Dios. Por eso es que viven en la ignorancia. Viven haciendo cosas que no convienen. Porque vive en la ignorancia. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y bueno, fuera que reconocieran que vive en la ignorancia, se creen sabios. Aleluya. La Biblia dice sabiduría terrenal animal diabólica. La verdadera sabiduría es la que desciende de lo alto. Solamente Jesucristo y un discípulo de Jesucristo tiene esa sabiduría de lo alto. ¿Quién vive? Aleluya. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tenerse. Más, el que viviera del agua que yo le daré no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua y que salte para vida eterna. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Agarren ustedes esa agua que se llama Jesucristo. También Jesucristo es el agua a vida que estaba profetizado en diferentes partes del Antiguo Testamento. ¿Quién vive? A su nombre. Y la mujer que le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo, sé, ni venga aquí a sacarla. Aleluya. Esa mujer está pensando que con esa agua ya no va a sacar agua. Así puedes sacar agua para la carne, pero una cosa es la carne, el agua que hay es para la carne. El agua viva que te ofrece Jesucristo es para saciarte el alma, porque el alma, sin la palabra de Dios, tiene sed. Como dice Salmos 42. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y el Dios vivo está en la iglesia pentecostal cosecha. Sanando, liberando, perdonando, bendiciendo y guardándote del enemigo. ¿Quién vive? A su nombre. Pero la mujer confundía. O sea, que quería decir que si le da Jesús el agua viva, que salte para la vida eterna, ya no iba a tener que sacar el agua del pozo. La Biblia dice, no tengas mayor concepto que debe tener, sino que piensa con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. ¿Quién vive? Jesús. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Él estaba conversando solo y ya no quería conversar solo, para que, para que cuando lleguen sus discípulos no dara un mal testimonio. Jesús cuidaba el testimonio. Aquí usted se convierte como miembro, miembro de esta iglesia, cuide el testimonio de Dios. No escandalice el Evangelio. Ya, hay algunos que lo escandalizan y ese es el peor pecado que cometen. Aleluya. Otros, habla mal del pastor. Nunca hable mal de nadie. Y mucho más, viendo mil arosanidades, ¿cómo voy a abrir mi boca a hablar mal de uno que está haciendo obra a Dios? ¿Cómo voy a hacer eso? Cristo dice, hipócrita, primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. Usted habla mal de un pastor que está haciendo obra de Dios, usted no sabe ni a dónde está y está blasfemando y la blasfemia no tiene perdón. ¿Quién me ve? Cristo. Por eso la vida dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Usted está en una iglesia donde está el Dios vivo y le está escuchando. Y le dice que de toda palabra ociosa que el hombre hable, dará cuenta en el día del juicio. ¿Quién vive? Cristo. Y si da mal testimonio y por el mal testimonio mucha gente no quiere convertirse en el evangelio, usted es culpable por su mal testimonio. Y Dios le va a tomar en cuenta. ¿Quién vive? A su nombre. Jesús estaba conversando con la mujer, ¿ya? Pero para guardar el testimonio, él le dice, para seguir hablando, anda y llama a tu marido. Y la mujer ya su pensamiento no era solamente del agua de vida ni de conversar con Jesús, ya tenía otro pensamiento carnal. Ya estaba pensando que Jesucristo de repente era el próximo que le iba a matar su alma. Porque la mujer mata el alma del hombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y le dice, anda y llama a tu marido. Aleluya. Para hablar los dos. ¿Y qué le dijo la mujer? Señor, no tengo marido. Ahí está la prueba. Estoy libre, Señor. Seguimos conversando. No tengo marido. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Estoy libre, Señor. No tengo marido. Haciéndose su propaganda. Y mintiendo. ¿A quién? A Dios. Anda y llama a tu marido. Y seguimos conversando. La mujer dijo, Señor, no tengo marido. Jesús, que es Dios que conoce todo, le dijo, bien has dicho, mujer. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Son maridos de contrabando, de otra manera. ¿Quién vive? Aleluya. La mujer que tiene su marido es porque se ha casado conforme a la ley de Dios. Esa tiene marido. La mujer que no se ha casado, así tenga cinco o diez maridos, no tiene marido. ¿Quién vive? La mujer dijo, no tengo marido, Señor. Y sí tenía. Y Jesús sabía que sí tenía. Pero dice, no tengo marido como para echarlo fuera al sexto y quedarse con Jesús. El séptimo, después viene otro. Aleluya. Pero Jesús vino a perdonar a ese tipo de personas. Gracias a Dios. Bien has dicho, mujer, porque cinco maridos has tenido. Y el que ahora tienes tampoco es tuyo. ¿Quién vive? Alabado, Señor. Si usted está en esa condición, arrepiéntase, venga a Jesucristo y sálvese. ¿Quién vive? Jesús. Jesús vino por los pecadores. ¿Y qué pasó? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Más que profeta, sí es Dios. Que todos lo conocen, todos lo saben. Parece que tú eres profeta, le dijo. ¿Y por qué le dice parece que tú eres profeta? Porque el Hijo es la verdad. Aleluya. Parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe de adorar. Comienza a hablarle al Señor Jesús. Nosotros adoramos en este monte. Adoraban en un monte. Y le dice a Jesús, ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar. Porque Jerusalén es la nación de Dios. Ahí crió al primer hombre. ¿Quién vive? Ya. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorareis al Padre. Ya cuando vino Jesucristo, ya vino para que el Evangelio se expanda a todo el mundo. Después que murió, Él dijo, vayan a todas las naciones, hagan discípulos. Y esos discípulos adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le dijo, no, mujer, ni en este monte ustedes adoran porque no saben lo que adoran, ni en Jerusalén. Ahora, Señor, adoráis al Padre que vive. Y luego le dice Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Y a dónde viene la salvación? Oiga, de Roma viene. De Roma viene la salvación. Algo de que eso dice, soy católico, romano y no sé qué más. Romano de Roma viene el anticristo. La bestia, el falso profeta, las idolatrías viene de Roma. Ahora, Señor, eso viene de Roma. Aleluya. De Jerusalén es la tierra de Dios. Ahí nació Jesucristo en Belén. ¿Quién vive? Y ahí comenzó a predicar Jesucristo antes de que sea crucificado. Él le dijo a sus discípulos, no vayáis a pueblos samaritanos ni a gentiles, sino antes ir y buscar las ovejas perdidas de Israel. Israel era unas ovejas que estaban sin pastor. ¿Quién vive? ¿Por qué? Por el pecado. Ovejas descarriadas. ¿Quién vive? Acá también hay algunos que son miembros y están descarriados. Dejan sus hijos y se van. Y no dan razón ni al pastor porque se van. Usted que es madre de familia, tenga cuidado con sus hijos. No descuide a sus hijos. Si no, usted no puede ser miembro de esta iglesia. Dedíquese a sus hijos. La Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos y permaneciera en santificación, en fe y creando hijos. Usted no deje a su padre que tiene otros quehaceres a sus hijos, sino usted críelos como mujer. Usted es la que tiene que crear sus hijos. Dios, el mundano hace lo que quiere, pero siendo cristiano, la cristiana debe de tener cuidado de sus hijos. ¿Quién vive? A su nombre. El padre es el que trabaja, el que busca los alimentos, todo eso. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Jesús. Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús vino a los judíos. Y ahí los judíos lo mandaron a crucificar. Ellos no lo crucificaron. Él te va a decir, no, nosotros no lo hemos crucificado. Porque no los crucificaron ellos. Ellos lo mandaron a crucificar a los soldados romanos. Los soldados romanos lo crucificaron por pedido de los judíos. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Por eso ellos dicen, no, pastor, nosotros no hemos crucificado a Yeshua. Yeshua le dice a los judíos a Jesús. Nosotros no hemos crucificado a Yeshua. O hipócrita, no lo crucificaron, pero sí pidieron a los soldados romanos para que lo crucificen. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, ¿la salvación de dónde viene? De los judíos. No viene de Roma, por si acaso. Si alguien te dice que viene de Roma, es un mentiroso. De Roma viene el anticristo. La bestia que habla Daniel en capítulos 7, 8, 9, 10 y 11. El anticristo viene de Roma. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Va, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora, Señor. Tales adoradores, busca el Padre que le adoren en espíritu. Porque Dios es espíritu. Ya vive. Usted conviértase en Jesucristo. Cristo le perdoa sus pecados y va a recibir la adoración que usted le hace a Dios. Si usted en pecado, así le diga Señor te adoro. No lo va a recibir porque usted está en pecado. Dios no escucha al pecador. Pero usted se convierte en Jesús. Cristo lo perdona. Lo limpia con su sangre. Y usted comienza a orar aunque sea un Padre nuestro. Y Dios se lo escucha. Porque el Señor dice, pedir y se orará, buscar y hallar y llamar y se o sabrá. Ya su nombre. Ahora, Señor. Versículo 24. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu santo. ¿Ya? Y cuando usted se arrepiente, Cristo lo perdona y le da el Espíritu Santo. Efesios 1.13 dice, En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, palabra de verdad, ¿cuál es la palabra? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el nuevo salmiento que le dijo a Nicodemo. El que no naciere en espíritu y agua, no podrá entrar en los cielos. Cuando nace en espíritu, cuando acepta Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Y Dios te perdona y te sella con el Espíritu Santo. Tienes un sello de Dios. ¿Quién vive? Y ahí usted puede adorarle en espíritu y en verdad. Ahí usted puede adorarle. Y Dios te acepta eso. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer estaba hablando con el Mesías. Con Jesucristo. ¿Quién vive? Seguimos para que usted se entere algunas cosas que usted no sabe. En esto, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Quién vive? Aleluya. Por eso Jesús le dice, vaya, traiga a su marido para hablar con él. Y la mujer seguía hablando, seguía hablando. Jesús también le seguía hablando. Y en eso llegan los discípulos. ¿A qué se habían ido los discípulos? ¿A qué se habían ido los discípulos? Llegaron los discípulos que se habían ido a comprar comida. ¿Para quién? Aleluya. Para ellos. También le traían a él. Porque igualito estaban sin comer. Pero vamos a ver lo que pasa acá. Y apréndalo. Haga lo que Jesucristo hace. ¿Ya? Dice. En eso vinieron los discípulos. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Se maravillaron. Aleluya. ¿Quién vive? Oiga. Bueno, fuera que se maravillaron más. Sino que piensa ya mal. ¿Cómo Jesucristo conversando con una mujer? Es que usted lo encuentra por ahí el pastor conversando con él. Oye. Y aparentemente se maravillan. Pero su pensamiento ya está por otra cosa. Oye. Yo pensaba que a usted no le gustaban las mujeres. Pero está conversando con una mujer. Ahí está la palabra. Y Jesús lo sabía. Por eso Jesús le dice. Si ustedes no se vuelen como niños en la malicia. No entraré en los cielos. ¿Se vive? ¿Se vive? ¿Se vive? Le llamó la atención porque conversaba con una mujer. Yo si soy como dice la malicia. Aquí me voy a llamar la atención. Yo estoy. Voy a pensar. Este señor está. Hablándole la palabra de Dios. Así como me habló a mí. Está hablando esa mujer. Pero ellos dos se maravillaron. Dice la Biblia. De otras maneras. Pensaron mal. Que Jesús estaba hablando con una mujer. ¿Quién vive? Entonces por eso el cristiano tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Los que dirigen la iglesia a veces caen en fornicación porque son insensatos. Hay mujeres que se acercan a hablarte prácticamente pegado a tu cuerpo. No. El hombre de Dios debe de hablar con una mujer que no es su mujer a un metro de distancia. Y usted mujer no tiente a los siervos de Dios. No tenga espíritu de ramera. No se acerque a un siervo de Dios. Hable a un metro de distancia. ¿Por qué mujer que se te pega allí? ¿Se te pega? Aleluya. Uno tiene que decirle, sabe que siéntese más allá. O párase más allá. A una distancia. ¿Quién vive? No. Nosotros somos carne. Por eso hay muchos que callen pues. Hay hombres que callen. ¿Por qué? Porque la mujer mismo se le acerca. Aleluya. ¿Quién vive? Y a veces hay que hacerle caso. ¿Y por qué le haces caso? Porque no eres el anticristo. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Solamente el anticristo. No hará caso al amor de las mujeres. ¿Ya? Aleluya. ¿Y qué hacemos ahora? Por eso dice. No tengas mayor concepto que el que debe tener. El anticristo también se le van a pegar a las mujeres. Así como se le pegaron a David. ¿Ya? Y al anticristo también se le van a pegar a las mujeres. Le van a tentar. Pero él no va a hacer caso del amor de las mujeres. ¿Por qué? Porque es homosexual. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Qué cosa es el anticristo? Homosexual. Va a ser un homosexual. Y las mujeres se le van a acercar por el poder que tiene. Él no le va a acercar. ¿Quién vive? Cristo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya a su nombre? A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. El anticristo es el que no va a hacer caso al amor de las mujeres. Y usted no tiente a un siervo de Dios. Cuídelo. No se acerque más de un metro. Si es que quiere hablar. No hay alguien más con quien hablar. A una distancia de un metro. Aquí estaba conversando Jesús. No sé a qué distancia. Pero los discípulos llegan. Se quedaron maravillados. Aleluya. ¿Qué bien? De que estaba hablando con una mujer. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Seguimos. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Aleluya. En esto vinieron sus discípulos. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo. Ninguno dijo. ¿Qué preguntas? ¿O qué haces con ella? ¿Quién vive? No le preguntaron. ¿Qué hablas? ¿O qué estás conversando con ella? ¿Quién vive? Aleluya. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, aleluya, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Aleluya. ¿Qué le dijeron? Y se puso a comer inmediatamente. Aleluya. ¿Quién vive? A la preda de Jesucristo, ¿ya? No preda del hombre. Yo tengo a mí, pongo a comer. Jesús no se puso a comer. Jesús no se puso a comer. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, sus discípulos le rogaban diciendo, Rabí, quiere decir Señor. Come. Le han llevado comida. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Aleluya. ¿Qué le dijo Jesús? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Y usted sabe cuál es esa comida? Sábelo. La palabra de Dios, pues. La palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, es la mejor comida que viva. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? O sea, como le dijo que tenía una comida que vosotros no sabéis. Oye, si me dicen que yo no sé qué comida tiene ella, ¿por qué tengo que preguntarme? Él está diciendo que vosotros no sabéis. Ellos decían, ¿será que alguien le ha traído algo de comer? Ya me ven. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es de buena comida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? Dios el Padre. Dios el Padre. San Juan 5, 24 dice, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, el Padre le envió. Tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el día posterior. El que oye mi palabra y crea el que me envió, no vendrá con la nación. Más ha pasado de muerte a vida. ¿Quién vive? La palabra de Jesús te da vida eterna. Y la vida eterna es hacer la voluntad de Dios. Y es la mejor comida. ¿Quién vive? Ya los hijos posiblemente se pusieron a comer ellos. Pero Jesús primeramente la obra de Dios. Antes que la comida. ¿Ya su nombre? ¿Qué comía? Claro que sí comía. Pero Jesús les contesta y no se puso a comer. Porque él estaba predicando. Estaba con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana llama a sus vecinos, a sus parientes, todo. Se fue y llamó. Y vinieron. Aleluya. Versículo 39 dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo. Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él. Y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días. Le rogaron que se quedara allí en Samaria. Que me vean. Y él se quedó ¿cuántos días? Dos días. Hable eso a otros. Jesús se quedó en Samaria dos días. Jesús le dijo a la samaritana. Has dicho verdad porque tú dices que no tienes marido. Verdad has dicho. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Que me vean. Has dicho verdad. Aleluya. Que me vean. Tenía maridos pasajeros pues. El marido no es pasajero ni la mujer es pasajera. El marido con la mujer cuando se casan es hasta la muerte. Ya. No es por un tiempo. No es hasta que me canse. No, no, nada. Por eso para casarse. Pida la visión de Dios. Para que vea con quien se va a casar. Y no tenga problemas posteriores. Y a su nombre. Yo no me casó. No me casé. Si no. Hace 32 años que me casé. Cuando Dios me dijo que me case. Y Él me mostró a la mujer que yo debía casarme. Ya. Amistad. Yo tenía. Yo conversaba. Así como conversaba Jesús. También conversaba. Había hermanas que me preguntaban. Conversaban. Hablaban. Algunos se ponían de acuerdo. Dos hermanas. Hermano Córdoba. Acompáñanos al mercado que vamos a comprar. Y por ahí muchos ladrones. Acompáñanos. Habla con el dirigente. Si el dirigente dice que yo les acompaño. Les acompaño. Aprendo usted a respetar la superioridad. Al dirigente. Respétalo. Aquí hermanos que no respetan al pastor. Hacen lo que les da la gana. ¿Quién vive? Ahí en el río. Hicieron lo que les dio la gana. Aleluya. Y medio salió. Hubo pues este. Tropiezo ahí. Ahora señor. ¿Quién vive? No. Aprenda a respetar la superior. Yo eso aprendí desde el comienzo. Yo les acompaño. Pero díganle al dirigente. Si él dice que yo vaya con usted. Yo voy. Si él dice que no vaya. No voy. Entró. Hermano Pablo. Lo habían dejado. Dirigente. Era un día con. Vamos a ir al mercado. A comprar flores. Si queremos que el hermano Córdoba nos acompañe. Si de frente le tira la pala. ¿Qué cosa le dijo? Dos jóvenes. ¿Va ahí con un joven? No, no. ¿Ya para qué? Y cuando salió. Yo estaba ahí cerca de la pala. Escuchando. Me dio que me reí. Aleluya. ¿Quién vive? Me dio que me sonreí. Salió molesta. No, dice que no. No, no es no. ¿Quién vive? Uno tiene que sujetarse al superior. ¿Ya? Ahí no estaba el pastor. Pero había un encargado que lo reemplazaba al pastor. ¿Quién vive? Pues el pastor no estaba. Yo no decidí porque yo estoy llegando ahí como miembro de esa iglesia. ¿Ya su nombre? Y como miembro uno tiene que respetar la autoridad de la iglesia. ¿Ya su nombre? No respeta nada. Es cualquier cosa menos cristiana. Y su salvación corre peligro. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Dice. Aleluya. En el versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Amén. Creyeron mucho. La mujer ya les había dicho todo. Me ha dicho todo. Me ha dicho que tenía cinco maridos. El que ahora tengo también es mi marido. Y eso es. Reconoció a la mujer. La mujer no dijo. No, no es así. No sé cuánto. Usted cuando alguien le diga la verdad. Aceptela y humillese. ¿Ya? No esté luchando por decir lo contrario. Nada. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ya. La mujer ya le había dicho varias cosas. Pero cuando llegan. Vieron otras cosas más. Que no había escuchado de la mujer. Y dice. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. El Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Así dijeron los samaritanos. Así dice usted también Chiclayo. Todo Chiclayo. Todo el Perú. Todo el mundo. Diga. Jesucristo es el salvador del mundo. Y a su nombre. Vamos a leer ahora. San Juan 7 versículo. 37. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Vosotros adoráis. En espíritu y en. Verdad. ¿A quién? Al Padre. ¿Cuál es el Padre? Dios el que hizo los cielos y la tierra. El único Dios verdadero. El Dios de dioses. Los demás dioses son basura. Talibanes. Musulmanes. Aleluya. Son dioses mal pagados. Testigo de Jehová. Dioses paganos. Aleluya. Que vive. Los musulmanes. Están engañados por los hombres. Glorios. Los ídolos. No son dioses. Engaño a los hombres también. Igualito que los musulmanes. Igualito. El musulmán está engañado por un profeta. No sé cómo se llama. Y se han hecho un libro de ese profeta. Aleluya. Ese profeta no sirve para nada. Ni te salva. Ni te bendice. Ni nada. El Dios que predicó. Ese sí. La vez pasada se murió uno de esos. Que adoran. Esa imagen. Esa es como se llama. Los musulmanes. Un musulmán. Porque están en guerra con Israel. Maldijo a Israel. En el nombre del musulmán. De su Dios de ellos. En ese mismo instante cayó muerto ahí. Delante de muchísimas cámaras. Que estaban en todo el mundo. Eso lo han visto. En todo el mundo. Aleluya. Y por qué se calle muerto. Porque Dios tiene una promesa. En Génesis dice. Le dijo a Abraham. Y eso sigue teniendo autoridad. Cielos y tierras pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Dios le dijo a Abraham. Malditos los que te maldijeren. Y benditos los que te bendijeren. Usted quiere buen final. Bendiga a Israel. Porque Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Jacob. Descendencia de Abraham. Que tienen errores. Usted no es juez. Por si acaso. Ni yo tampoco. El juez está arriba. Que lo crucificaron a Yeshua. Usted no es juez para que juzgue. El que va a juzgar es el de arriba. Y él los va a perdonar. Siete veces cae el justo. Y Jehová. Lo levanta. Y a su nombre. A su nombre. Israel va a ser salvo. Por eso es el milenio. Por eso es el milenio. Israel es el pueblo de Dios. ¿Ya? Y cualquiera que haga daño. O a Israel. O a un evangélico. Te va a caer. Ese musulmán dijo. Maldigo. A Israel. En el nombre de su Dios. No sé cómo se llama ese Dios. Son musulmanos. Allí habló. Y allí. Públicamente cayó muerto. En ese mismo instante. ¿Quién es el que le mandó la muerte? Dios. ¿Quién lo mató? El diablo. Que ha venido para matar. O tratar de destruir. Dios le permitió al diablo. Que lo mate. En ese mismo instante. El diablo es como un látigo. Delante de la mano de Dios. Que viva. Y lo mató al musulmán. ¿Dónde está tu Dios? Musulmanes. ¿Dónde está su Dios? Que Pelipe es su Dios. Cayó muerto ahí el hombre. Lo llevaron de emergencia al hospital. Y ya llegó muerto. Que viva. A su nombre. Y eso se vio públicamente. Y mundialmente. Dios mismo permitió eso. Para que sepan. ¿Quién es Dios? Dios es el que hace morir. Y el que hace. Vivir. Ya. Usted tenga cuidado ya. Tenga cuidado. Pórtese bien. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? No se trate de burlar de Dios. Aleluya. Ya. Anteayer también ha habido un problema en. En Estados Unidos. Hay una iglesia que es bien grande. Predica. Ese pastor predica la palabra. Igualito que predicamos nosotros. Ya. Y es una iglesia inmensa. Que tiene miles y miles de personas ahí. Creo que una vez a la semana predican. Y. Y. Y ha llegado una mujer. Con un arma. Para dispararle. No sé a quién. Y en ese momento. Aparece. Un policía. Armado. Y la liquidó. En ese instante. Antes que. Mate a alguien. Le llegó a herir a un niño. Le llegó a herir. No lo mató. No sé. En el brazo. En la pierna. No sé. El niño lo agarran. Se le ve que lo agarran. Lo cargue. Y se lo lleva en la ambulancia. Al hospital. Pero la mujer. Antes de disparar. Para seguir disparando. Fue liquidada. Y ahora nos salió policía. Y ahora nos salió policía. Para Dios. Todo es posible. Porque yo ya sabía. Lo que iba a pasar. Dios pudo mandar. A un ángel. Vestido de policía. Armado. Para liquidarla. Fue liquidada. Inmediatamente. Y esa es una iglesia. Por ejemplo. Aquí acontece algo. Ya. Así hay policía. No va a estar listo. Va a disparar a cualquiera. Y lo puede matar. Esa mujer sacó el arma. Y sigue a disparar un balazo. Y dio a un niño. Que no mató a nadie. En ese mismo instante. Alguien saca un arma. Y la liquidó. Muerta. Lógico. Ya también la llevaron. Está. Está. Como se llama. Haciendo violencia. En una iglesia. Y es la iglesia de Dios. Que me vean. La Biblia dice. Que el ángel. Jehová. Acá. Para todos los que le. Temen. Y los. Defiende. Por un lado. Te defiende. Y por otro. También le manda el juicio. Y nadie. Lo defiende. Ese que. Que habló mal. Contra Dios. Vamos a leer aquí. San Juan. Capítulo 7. Versículo 37. Adelante. Dice la palabra Dios. Ríos de agua viva. En el último. Y gran día. De la fiesta. Jesús. Se puso en pie. Y alzó su voz. Diciendo. Si alguno. Tiene sed. Venga. A mí. Y beba. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior. Correrán. Ríos de agua. Viva. Esto dijo. Del Espíritu. Que habían de recibir. Los que creyeran. En él. Pues aún no había venido. El Espíritu Santo. Porque Jesús. No había sido. Aún glorificado. Está sin su vida o no. Es el agua que le está hablando. A la mujer samaritana. La mujer dice. Dame de esa agua. Para que no venía a sacar agua. Jesús le está hablando. El agua. Que conocemos. Que Dios también la ha creado. Está hablando. De un agua. Espirituada. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior. Correrán. Ríos de agua. Viva. Pues el cristiano es alegre. Aunque tenga pruebas. Luchas. El cristiano es alegre. Porque tiene esperanza. De vida eterna. Y esa esperanza. Te la pone. El Espíritu Santo. Que está. En tu interior. Ríos de agua. De vida. Que viva. Viva. Jesús habló. Por el Espíritu Santo. Que había de venir. Jesús estaba cumpliendo su ministerio. Hay tres ministerios. Jehová. En el Antiguo Testamento. Jesús. Hace dos mil años que tú. Después de Jesús. Cuando Él asciende al cielo. Él le dice a sus discípulos. Que no los va a dejar huérfanos. Que va a rogar al Padre. Para que envíe otro consagrador. El Espíritu Santo. El cual el mundo no le ve. Ni le conoce. Pero los discípulos. Los verdaderos. Si le conocemos. Ya. Entonces. Él se va. Y antes de eso. Se reúne con sus discípulos. Y todavía no salgan a predicar. Porque eran débiles. O sea. Si tenía el Espíritu Santo. Pero es como decir. Pues una. Cosa pequeña. Es como alguien pasa por ahí. Disgustando. Usted se va a una tienda. Alguien. Prepara por ahí. Fideos. Y te da un disgusto. Para que usted compre. La bolsa de fideos. Y cocine. O alguna otra cosa. O vende en Jambón. Te pasa un pedacito. Para que lo saborees. Te gustó. Y lo compres. Que me vean. Así también. Es el Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Cuando ayunó. Cuarenta diez y cuarenta noches. Los discípulos. Al creer en Jesucristo. Ya fueron perdonados. Y nacen de Espíritu. Pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Es como usted está muerto de sed. Y se le presenta un poquitito de agua. Y usted lo toma. Un momento les hace. Que me vean. Y eso es lo que tenían los discípulos. Ellos habían decidido de nuevo. Pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Y Jesús le dice que van a ser llenos del Espíritu Santo. No va a ser un poquitito de agua. Sino que van a ser llenos. Y ya donde son llenos del Espíritu Santo. Ahora sube. En el libro de los hechos capítulo uno. Y a su nombre. Aleluya. Y a su nombre. Libro de los hechos. Capítulo uno. Versículo cuatro. Adelante. Y estando juntos les mandó que no fuesen a Jerusalén. Sino que esperaran la promesa del Padre. La cual les dijo. Oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Usted también puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Para que haga la obra Dios debe estar bautizado con el Espíritu Santo. Aparte bautizado en el agua. Ya. Gloria a Señor. Que me vean. Entonces. Los apóstoles. Predicaban. Echaban fuera demonios. Pero no estaban llenos. Y acá le dice. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. Aleluya. ¿Quién vive? Versículo seis. Entonces. Los que se habían reunido. Le preguntaron diciendo. Señor. Restaurarás. El reino a Israel en este tiempo. Y les dijo. No. Os toca a vosotros saber los tiempos. O las razones. Que el Padre puso. En su sola potestad. Ya. Hay que ser comunes. Será malísimo. Preguntaban. Si ya vas a restaurar el reino de los cielos. Le dice que no. O sea. Él no le dijo que no. Si no le dicen. No les toca a ustedes preguntar. Porque en esa época no iba a restaurar. Ellos han muerto hace dos mil años. Y para que no se queden tristes. No le dijo. Si no le dijo. Ustedes no deben de preguntar a eso. Que me vean. Ocho. Ahí les da la promesa. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judía. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas. Viéndolo ellos. Fue alzado. Y le recibió una nube. Que se ocultó de sus ojos. Aleluya. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba. Y aquí. Se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. ¿Quiénes son estos varones con vestidura blanca? Ángeles. Los cuales también le dijeron. Varones galileos. Porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús. Que ha sido tomado de entre vosotros al cielo. Así vendrá también. Como le habéis visto ir al cielo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ellos vieron que el cielo se levantó. Llegaron mirando. Ocurrió una nube. Ya no veía nada. Y se le presentan los ángeles. ¿A lo que estáis mirando? Este mismo Jesús. Que ha visto que ha subido. También va a descender. ¿Cuándo va a descender? En estos tiempos. Finales. ¿Quién vive? No para aquellos tiempos. Nosotros posiblemente lo veamos. Porque la venida de Cristo está bien cerca. Más cerca de lo que usted se imagina. ¿Quién vive? Cristo. Hechos capítulo 2. Aleluya. Aquí viene el Espíritu Santo. Cuando llega el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Como de un viento recio. Recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Moraban entonces en Jerusalén. Judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud. Y estaban confusos. Porque cada uno les oía hablar en su idioma. Y estaban atónitos y maravillados. Diciendo. Mirar. No son galideos todos estos que hablan. Como pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Aleluya. Pero muchos elamitas y los que habitaban en Macedonia, de Judía, en Capadocia, en Ponto y en Asia. En Frisia y Pánfila. En Egipto y en las regiones de África. Más allá de Sirené. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, se han emborrachado. Que me vean. Es lo que pasó hace dos mil años. Ahí viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahora haciendo su ministerio. Y al decirle que el Espíritu Santo está ahora haciendo su ministerio, no quiere decir que está el Espíritu Santo nomás. Están los tres. Antiguamente Jehová estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con Jesucristo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Solamente que ahora está operando el Espíritu Santo. Pero están los tres, ¿qué me vean? Están los tres. No voy a creer que uno está por acá, uno está por allá. No, están siempre los tres. Sino que cada tiempo uno hace su trabajo que está haciendo a través de la humanidad para salvarnos. ¿Qué me vean? A su nombre. A su nombre. ¿Ha entendido algo o no? Ah, ya no le digo más porque si le digo ya no va. Gloria a Señor, ya no va a caber en su cerebro. Se van a caer las palabras. Gloria a Señor. Lo único que le digo es que críame al Señor Jesucristo y sálvese usted y su casa. Amén. Dios lo bendiga, hermano, póngase de pie y vamos a orar. Gloria a Señor. Aleluya. Aleluya. Todo de pie. Lea la Biblia. Lea la Biblia para que nadie te engañe y cree la Biblia. Porque algunos tienen Biblia y se dejan engañar por los hombres. No, pero si usted tiene la Biblia, ¿para qué se va a engañar? La Biblia, usted, este es lo que tiene que sujetarse a la Biblia. ¿A quién vive? A su nombre. Vamos ahora, levante tu mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Dios los cielos y la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Hemos hablado, Señor, de la mujer samaritana. Aleluya. Hemos hablado de tu amor, de tu misericordia, de tu salvación, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos hablado de tu Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Confórtase en nuestros corazones. Toca en nuestros corazones, Señor. Los oyentes de la radio que se conviertan a ti. Salva a los Dios míos. Del nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Quiero hacer una oración por los que quieran aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Recíbalo. Recíbalo en su corazón. Él va a entrar a su corazón. El Señor le dice, Y aquí yo estoy en la puerta y te llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él va a cenar conmigo. Es el que se salva. Ahorita está llamándolo a través de su palabra. Tocándole la puerta. ¿Cuál puerta? De su corazón. Él quiere entrar en su corazón. Proverbio dice, Dame, Hijo mío, en tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Camina conmigo, dice Dios. ¿Quiere caminar con Dios? Camine con Él. Y se va con Dios. Aleluya. El que quiere bendir en pos de mí, dice Señor Jesús, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. Puede ser una oración de reconciliación para los que ya han aceptado a Cristo y también una oración para los que no han aceptado a Cristo, los oyentes de la radio y también. Levanten sus manos para Dios. Diga conmigo, Señor mi Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias por tu palabra. Señor, te suplico misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Gracias, Señor. Te suplico que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta, este blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pino Santo. Ven yame. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Usted que se convirtió en el Evangelio. Tres cosas le recomiendo. Lea la Biblia. Uno. Ore a Dios. Dos. Congréguese. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Congréguese. Busque a Dios. Anhele la casa al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y Dios te va a bendecir para que seas un cristiano prosperado. Amén. Un cristiano que tiene seguridad con Dios. Ya su nombre. Tome asiento. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Amén. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Libre, libre. Libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén. Amén. ¿Quién es el que hace libre? El Señor Jesucristo. Si elijo libertades, seré verdaderamente libres del Señor. Amén. Él nos hace libres del pecado. Nos hace libres de la esclavitud que el diablo nos tiene esclavizados con el pecado. El que esclaviza es el diablo. Aleluya. Los ladrones roban, matan, porque están esclavizados por su padre, el diablo. No saben ni lo que hacen. Viven como sonámbulos. Aleluya. Y el diablo los ha creado. Los ha creado Dios. Pero el diablo los ha tomado. Los ha engañado, lamentablemente. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos ahora a las ofrendas. ¿Quién quisiera ofrendar con una ofrenda de 50 soles? O ha hecho un voto y ha traído. Pase por acá. Yo quiero orar por esa ofrenda, para que Dios te bendiga. Aleluya. Si es que hay, si no hay, no hay problema. Aleluya. Yo le bendiga que le va a traer un voto de 50 soles. ¿Alguien va a traer un voto de 50 soles? Pase por acá. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Acá viene otra persona. Yo le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Yo le bendiga. Dos votos de agradecimiento. Yo le bendiga. Yo le bendiga. Yo le bendiga. Yo le bendiga. Gloria al Señor. Yo le bendiga. Aleluya. ¿Alguien más? Si es que hay paz. Si no, no hay problema. Yo le bendiga. Aquí también trae un voto de 50 soles. De Chepe viene el hermano. También trae su voto. Yo le bendiga. Yo le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Yo le bendiga. Un voto de 100 soles. Dios le bendiga. Correcto. Ya después le va a dar testimonio. Un voto de 100 soles también. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Después da testimonio. Después. ¿Alguien más? ¿Y quién quisiera ofrendar con 20 soles? O ha hecho un voto de 20 soles. 20. ¿80 de vuelo? 50. 50 de... Un ratito, un ratito. Dios le bendiga. Aplausos para el Señor Jesús. Venga. Dios le bendiga. 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 Gracias por ver el video.